¿Qué es la Constitución de 1833? Durante la vigencia de la Constitución de 1833, esto es, hasta 1924, los mensajes presidenciales anuales ante el Congreso Pleno se realizaban cada 1 de junio, circunstancia en la que también se iniciaban las sesiones ordinarias del Senado y de la Cámara de Diputados. La Constitución de 1925 cambió la fecha y fijó el 21 de mayo, en recuerdo de la gesta de Arturo Prat en Iquique en 1879, como el día en el cual el Presidente de la República debía rendir su cuenta sobre el Estado político y administrativo de la Nación. Así ocurre parcialmente en los primeros años de vigencia de esa Carta Fundamental, pero sin duda se consolidó desde 1932, cuando Arturo Alessandri retornó a la moneda después de años de triunfo y contradicciones, creación constitucional y exilio, regreso al poder y normalización de la actividad política en Chile. La fórmula se mantendría hasta el 21 de mayo de 1973, cuando el Presidente Salvador Allende realizó su último y dramático mensaje ante un polarizado Congreso Nacional en tiempos de la Unidad Popular. En esa ocasión el líder socialista hizo un llamado propio de los días que se vivían, no a la guerra civil. En su primer discurso presidencial en el nuevo periodo de gobierno, el León de Tarapacá aprovechó de recordar el sentido de la Constitución de 1925. El Congreso legisla y fiscaliza, aseguró en 1933, en medio de las disputas de la época, para luego añadir que correspondía al Presidente de la República administrar con entera libertad y responsabilidad. Por ello, no le era permitido al Congreso intervenir en la administración pública sin perjuicio de las facultades que le corresponden para fiscalizar y acusar. Amante de la historia, Alessandria aprovechó la ocasión para agradecer y rendir homenaje a los eminentes fundadores de la República, que supieron echar las bases inconmovibles de su grandeza futura. Recordando el periodo anterior a su administración, especialmente los cuatro años del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Alessandria aseguró, El militarismo, entendiendo por tal a aquel que hace de los militares una casta privilegiada con derechos ajenos a los de su misión social, desapareció para siempre en Chile. El pueblo no lo quiere. No lo quieren tampoco los militares ni los marinos depurados que tenemos hoy día. Cumplan ellos con su deber. El gobierno y los ciudadanos cumplamos el nuestro. En esa oportunidad, el presidente también manifestó su preocupación por la situación económica de los obreros. Reivindicó las leyes sociales aprobadas el 8 de septiembre de 1924, pocos días antes del ruido de sable. Frente a las críticas que recibía el Comisariato General de Subsistencias y Precios, creadas en tiempos de la anarquía por el famoso decreto ley 520, Alessandria aseguró que debido al alza del costo de la vida y a la crisis económica que todavía existía en Chile, juzgó indispensable la existencia y el mantenimiento de un organismo que impide el abuso en los precios de los artículos de primera necesidad, como uno de los sacrificios que impone la situación económica internacional. Ilusionado y quizá con poco sentido económico y político, advertía que las medidas de represión y de fijación debían ser justas y cuidadosamente estudiadas para no dañar la producción. El objetivo, decía, era impedir la ganancia ilícita e injusta. La historia posterior mostraría un camino muy diferente que siguió esta institución estatal. En uno de aquellos análisis a los que estaba tan habituado, Alessandria sostuvo que en otra época, en el siglo XIX y a comienzos del XX, las preocupaciones principales habían sido las reivindicaciones de la libertad política y civil, los derechos del hombre, las cuestiones teológico-políticas y otros temas como esto. Sin embargo, los tiempos habían cambiado a juicio del mandatario y las exigencias primordiales de nuestra época se refieren principalmente a realidades económicas. Los hombres luchan por el bienestar material y sobre aquella base primaria se orienta después hacia otro orden de actividades. Por eso los pueblos clamaban por resolver los problemas económicos, que era el criterio que había utilizado el propio gobernante para la búsqueda de sus colaboradores. Sin embargo, eso no era suficiente, por lo que aseguraba que su administración procuraba varios bienes en paralelo. Era necesario conservar el orden público, era preciso mantener la estabilidad del gobierno y la estabilidad social, y los chilenos podían saber que existía una esperanza y un futuro mejor. En los años siguientes, el presidente Alessandri dio cada año un mensaje ante el Congreso Pleno, cada 21 de mayo, en 1934, en 1935, en 1936 y en 1937. Había temas puntuales y otros de más trascendencia, apelaciones a la historia y también miradas hacia el futuro, cuenta de lo hecho y promesas, referencias al contexto internacional y análisis sobre la situación política y económica de Chile. Sin embargo, conviene revisar el último mensaje presidencial de la altura de Alessandri, pronunciado el 21 de mayo de 1938. Para entonces, el ambiente político registraba una nueva polarización y una creciente división a nivel nacional, por los problemas acumulados durante años, la formación y desarrollo del Frente Popular, la personalidad del gobernante y sin duda por la inminente elección presidencial que tendría lugar el 25 de octubre de 1938. El país, en muchos aspectos, estaba mejor que cuando Alessandri había regresado a la moneda en 1932. La economía se había recuperado y el régimen político se había consolidado después de años de dificultades. Como solía hacerlo, en esa ocasión el presidente realizó una larga exposición, incluso más larga que la anterior, muy detallada y con clara conciencia histórica. Sabía que se trataba de su último mensaje. Con jactancia, aseguró que Chile es hoy día un modelo de orden y prosperidad en medio de un discurso que se extendió por más de dos horas y media. Alessandri estaba feliz porque las finanzas del país estaban en orden. Sin embargo, en la ocasión también se notó la división política que vivía la sociedad y las fuerzas que tuvieron precisamente el 21 de mayo una de sus manifestaciones más tristes e inéditas. El Frente Popular, en una actitud bastante poco comprensible, había señalado su desagrado frente al presidente de la República y su participación en la sesión inaugural del Congreso ese 21 de mayo, ya que éste habría negado una reunión a los parlamentarios del Frente Popular, de esa aire que los movía a protestar. El diputado radical Gabriel González Videla pidió autorización para leer una declaración antes que comenzara a hablar el gobernante, pero el presidente del Senado, Miguel Cruchaga, dio su palabra de inmediato al presidente Alessandri, como era obvio, porque para eso era la sesión del 21 de mayo. Diversos senadores y diputados se pusieron de pie para retirarse, en tanto el jefe del nazismo chileno, Jorge González Fózmarés, llamó a los dirigentes del Frente Popular a permanecer en la sesión, pero para boiscotearla. Tras ser agredido al líder nazista, se produjo un hecho increíble, como consignó el diario de sesiones del Congreso Pleno. El señor González Fózmarés, desde la mitad del pasillo central, dispara su revólver y es inmediatamente sujetado por oficiales de carabineros y personas circundantes, alguna de las cuales lo golpean antes de que sea sacado de la sala. Sin duda, impresionante. Como contrapartida, hubo largos aplausos para el presidente de la República, en tanto algunos denunciaban el atentado que había sufrido el Congreso Nacional. Antes de iniciar su discurso de ocasión, el gobernante presentó sus excusas al honorable cuerpo diplomático, porque haya tenido que presenciar este lamentable espectáculo de gente tan mal educada. No cabe duda, conociendo a Alessandri, que en sus pensamientos el gobernante tenía palabras más fuertes frente a quienes habían suscitado dicha anormal situación. Al finalizar mi gobierno, señaló el presidente de la República en esa ocasión, dejo constancia de que he probado experimentalmente que se puede mantener el orden público, gobernar el país e impulsar por la senda del progreso y adelanto dentro de las normas y prescripciones establecidas en la constitución política de la República. Se ha hecho realidad bajo mi gobierno la existencia de la República Democrática, representativa, cuyas bases juré mantener y defender al asumir el mando. Y así lo había hecho, según señalaba Alessandri. Al finalizar sus palabras, pronunció unas emocionadas reflexiones. Al terminar su segundo periodo de gobierno, contento y seguro de los logros de su administración, que evaluaba sin duda de manera exagerada. Devuelvo al país con las financias saneadas, con su industria y comercio en gran prosperidad, sin cesantes, con obreros, empleados particulares y públicos mejor pagados de lo que estaban antes y con el Estado sanitario en perfectas condiciones. Este país es hoy día un modelo de orden y prosperidad en todas sus actividades y energías nacionales. Lo reconocen los que imparcialmente nos miran desde afuera. He cumplido lealmente con mi deber. Mi conciencia está tranquila. finalmente pedía a la Divina Providencia que Chile continuara en la ruta próspera de orden de progreso y bienestar en la que yo lo entrego. Como es previsible, en el análisis presidencial se mezclaban dos cosas. Por una parte, lo que ha sido una tradición en este tipo de actos. Los gobiernos celebran y justifican sus propias acciones en una ocasión que se presenta propicia para ello. Por otra parte, una realidad. En esa década, precisamente bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma, se produjo la recuperación económica tras la crisis mundial de 1929 y se consolidó la democracia chilena que se extendería con sus luces y con sus sombras hasta 1973. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias!